la expo universal 2015 fue inaugurada este viernes primero de mayo en milán y permanecerá hasta el 31 de octubre bajo el lema alimentar el planeta energía para la vida la ceremonia de inauguración se llevó a cabo al mediodía bajo la lluvia pero con mucho entusiasmo las autoridades italianas y de los países participantes celebraron el inicio del gran evento papá francisco intervino en conexión directa desde el vaticano de responsabilidad no habian un impacto su la vida de chi vicino o lontano sofre la fama penso a tantos uomini y donna que patiscono la fama especialmente a la multitudine de bambini que muoiono de fama en el mundo la bandera y el himno de italia marcaron la apertura oficial y luego las palabras del primer ministro mateo renzi hoy inicia la exposición me piensa pensar que hoy inicia el domani inicia el domani de un país que ha un pasado extraordinariamente bello de el tricolor italiano surcó los cielos y los visitantes iniciaron a recorrer el gran evento que espera recibir 20 millones de personas quienes podrán disfrutar de 54 pabellones nacionales que exhiben la cultura y la cocina de países de diferentes continentes de américa latina destacan en el área principal méxico argentina y colombia pero no todos fueron sonrisas en la expo en paralelo en el centro de milán se vivieron fuertes enfrentamientos de la policía con grupos anárquicos contrarios al evento el resultado fueron 11 heridos varios autos quemados y algunos destrozos que lograron empañar el primer día de la fiesta el primer día de la fiesta